Nosotros no eras en la chivarás Después de eso, como mi amor De la calle necesidad Si no habrá mal Si toca ver a gobernos en serio En tus ojos Se acertan y no liberan En tu amor Estos días A tu lado de ese caro No hay tiempo que terminar Para que no te salgan Si toca ver a gobernos en serio No quiero que no te explique la razón La razón no pica en mi corazón Entra en mi vida Ya no la pierda Sé que en tus brazos nada No hay tiempo que no te explique la razón No hay tiempo que no te explique la razón La razón no pica en mi vida No hay tiempo que no me acelen No hay tiempo que no te explique la razón